Summons, 439 diamantes, primero, voy a abrir las bolsitas, dame otros 25 pedazos de perro, dame otros 25 pedazos de perro, lo hemos intentado, no pasa absolutamente nada, vamos para allá gente, vamos con los Summons, no me ha pedido suerte, es lo que hay, 439 diamantes, estoy hasta los huevos de empezar Steps y dejarlos a mitad porque no tengo para tirar, durante la celebración voy a llegar a las 900, pero de igual manera estoy muy triste, estoy muy triste porque no me dejan ahorrar, y no es porque Merlin sea un personaje increíble, que también, Merlin es un personaje muy bueno, está súper chula, de verdad, el problema es que el resto de Banner para mí es demasiado bueno, y no lo puedo esquipear, no lo puedo esquipear, necesito a Skadi, necesito a Jormund, Necesito a Tarmiel, Tarmiel ya no lo necesito, mira tú por dónde, necesito a Freyr, son personajes que necesito, el Banner es demasiado bueno, y digo que a Tarmiel no lo necesito porque, si os habéis fijado, cuando he entrado al Banner, ya he tirado multi y casualmente me ha salido Tarmiel, y me ha salido también un dupe de la Dian gigante, lo cual, bastante nice, la verdad, bastante contento, estoy muy 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 contento, pero bueno, que no es el tema. Vamos a ver, sumo, vamos a ver, sumo, vamos a ver, sumo, vamos a ver, sumo, mucha suerte la gente que tenéis conmigo, de verdad, os deseo lo mejor, dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra mejor tirada, voy a poner el chat por aquí, que tampoco es que esté muy, hostia, no, tanto no. La de tan grande no, pero voy a poner el chat por aquí, para que, para que se vea la reacción de la gente, a los sumos y tal, que siempre mola, como siempre, no sé cuánta gente hay por los directos, pero te animo a que te pases, te animo a que te pases y que animes un poquito esto, que mira, es que está, dónde está barrio, no está barrio ahora, ni siquiera está barrio, imagínate, imagínate si te necesito, que tengo que aguantar al barrio siempre y ahora ni siquiera está. En fin, vamos allá, vamos con los sumos, mucha, mucha suerte, tiramos el multi de tickets, que ya lo tenemos farmeado, ya lo tenemos farmeado y, bueno, a ver, en el primer multi me he sacado dos SSRs, entonces, no me espero que en el segundo también sacarme otro, la verdad, no me espero en el segundo también sacarme otro, pero oye, aún hay posibilidades, aún hay posibilidades, vamos para allá, ¿bomo o qué? No te enfades, barrio, es por el espectáculo, te lo prometo, posibilidades, brilla, hay fake out, no hay fake out, la unidad de SSRs, la verdad es que empezamos bastante bien, insisto, ¿qué quiero de este barrio? Dejaos de tonterías, no quiero festivals, quiero sí o sí a Jormun y a Freire, son los dos personajes que quiero sí o sí, de verdad, el resto me da igual, como si no me das nada más en el resto del banner, quiero a Jormun y quiero a Freire, Y si me das un poquito lo que es el, lo que es el este, ¿cómo se llama también? Si me das también al, a... ¡No me sale! ¿En quién estoy pensando? Estoy pensando en otro personaje y no me acuerdo, ¡Ah, sí! La Merlin de verano, no le haría ascos, ¿eh? A Arbus ya lo tengo. Joder, con la ranita, tío. Quiero a Freire, quiero a Jormun y Merlin de verano se hace zafuera. Digamos que no estamos con los mejores de los inicios, pero no pasa nada, la esperanza no decae, continuamos, nos queremos 400 diamantes por delante. ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor, sácame algo, hazme un ugu, lo que sea. Tenemos marquita. Joder, este juego. Vale, lo acepto, lo acepto, de verdad, no pasa nada. O sea, hemos empezado con un multi de dos SSRs, con un Fest y un personaje que no tenía. Acepto tres multis vacíos, no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Pero ya no más, se acabó, ¿eh? Joder, con la rama. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La rama al poder! ¡Cao! ¡Qué asco! ¡Dame dos! ¡Dame a Jormun, por favor, de verdad, te lo pido, por favor, quiero a Jormun, de verdad, dame a Jormun, dame a Jormun. Mira, ni siquiera... ¡Dame a Jormun! ¡Pake out encima! Lo que quieren es que sufra. Va a ser el primero. Jormun y Freyr, Jormun y Freyr, Jormun y Freyr. No es el primero. Vamos por allá. Ese es Freyr, me lo como. Lo celebro. Se celebra. Si es Freyr, se celebra. Por supuesto, así es, Pablos. La primera línea del cielo es para ella, instantáneamente. Y luego a partir de ahí a farmear tranquilamente. ¡Dame a Jormun, perro! Es la de Ragnarok, ¿verdad? Será puta. Podría haber sido la de verano. Podría haber sido la fest. Y es la de Ragnarok. Me cago en la puta. Qué triste estoy ahora mismo. Que, por cierto, quiero que veáis la cantidad de pelotas que he tenido y los chas que he sido. Cuando aún sin tener a Jormun y no haberme hecho nunca el ciervo, lo he elegido como recompensa de esta semana. Quiero que lo sepáis, ¿eh? He sido chas y he dicho, lo pongo porque me va a salir Jormun. 100%. Me va a salir Jormun. No acepto un no por respuesta. Me va a salir. Dame más SSR, pedazo de perro, ¿eh? Dame más SSR. Temerario. Temerario, pero... Quien no arriesga, no gana. Quien no arriesga, no gana. La única mala que he dado. A ver, la verdad es que un poquito sí, ¿eh? Venga, va. Mientras uno sea azul, se celebra. ¡Vamos! Dame más. Dame Jormun, perro. ¡El primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es queo! Personaje nuevo. ¡Toma! Ale, laberinto. Cuando lo metan, ¿no? Cuando lo metan, se celebra. Personaje nuevo, personaje nuevo, personaje nuevo, personaje nuevo. Personaje nuevo. Let's fucking go. Me alegro, me alegro mucho sacar este personaje, la verdad. Es muy buena. Esta Merlina es muy, muy, muy buena. Y al final es más CC para la cuenta. Así que genial. Te ha rentado la Renarok. Más skins. ¡Ah! Comparte con la... Perfecto. Todo es maravilloso. Tarot desconocido es esa, ¿no? A ver, pero no creo... Yo PvP ya sabéis que apenas juego y si juego va a ser con demonios. Así que no la voy a utilizar para eso. Se celebra porque el personaje es muy bueno. Y tiene mucha utilidad. Pero... Pero no para PvP. O sea, no la voy a utilizar para PvP. ¡Dame otro SSR! ¡Dámelo! Me siento... No. No pasa nada, ¿eh? ¡Pum! No pasa absolutamente nada. Doscientos diez. No nos quedan tantos, ¿eh? Vamos, no. Nos quedan casi trescientos con la tontería, ¿eh? ¡Ramita! ¡Uh! No marca. ¡Vamos! ¿Cómo estamos? Es porque es sexy. ¡Uh! ¿Vamos? ¿Hay posibilidades? ¿Vamos? Igual. No pasa nada. Quiero ver otro sol. Quiero ver estrellitas. Quiero ver... ¿Qué más quiero ver? Quiero ver... Un Anos Bain. Un cerdo. Un cerdo no es algo que me haga ilusión ver. Y pego a mí y sale ¡pum! Pensaba que lo tenía. No me haces ilusión. Pedazo de perro. No te quiero. ¿Quién tú eres? Pensaba que lo tenía, ¿eh? Pensaba... Es que, claro, yo pensaba que era el Mediodas de Ragnarok, pero no, es otro. ¿Espadita? ¿Tenéis algún tipo de... Bueno, no voy a decir nada. Iba a decir, ¿tenéis algún tipo de... De pensamiento de estos típicos de... No, si sale esta espada, tengo más suerte. Os iba a decir, yo con esta espada siento que tengo más suerte. Y me ha hecho volar. Entonces ya no digo nada. Yo con esta espada siempre suelo tener más suerte. Porque entre espada, ramita y la espada rota, a mí me gusta más esta. La espada de Liz. Tengo la sensación de que te da más suerte. Pero no ha sido esta vez. Pero sale Jormun aquí, así que cumplimos con la suerte. ¡Pum! A ver, not bad. Sí, por supuesto, not bad. Not bad. Pero me estoy empezando a preocupar. A ver, me estoy empezando a preocupar. Quedan 600 tiradas, ¿no? Quedan 600 tiradas. Pero de igual manera... Me empieza a preocupar el hecho de que no vaya a sacar ni a Jormun ni a Freire. Que son los buenos. Jormun y Freire son los buenos, tío. Venga va, vamos para allá. Nos quedan 6 multis por delante. Y obviamente yo seguiré tirando. Y o sea, yo a este banner le voy a tirar las 900 sí o sí. Y si salen Jormun y Freire, pues se celebra. Y si no salen, voy a seguir tirando más de 900. Si puedo, por supuesto, que no sé si voy a poder. Pero si no salen, seguiré tirando más de 900. Te confío hasta el final. Vamos a ver. Yo no confío tanto, la verdad. Yo no confío tanto. Espadita de Lys. Dame suerte, amigo. Dame suerte, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bof! Quiero un Escanor, de verdad. O sea, quiero un Escanor. ¡Cancelo lo que acabo de decir, por favor! Quiero una animación de Escanor. Un Escanor no quiero. Porque encima el Escanor que está en el banner es un Escanor verde. Me das un fake-out aparte, por favor. Escanor, ahí va mi rey. Espero que no, eh. Espero, espero, por favor que no. Es un pesado, tío. En las últimas... En las últimas tiradas que he hecho, me ha salido este tío de veces. O sea, me ha salido de veces el pesado. Me ha salido de veces el pesado. Sanea con uno de tickets. No tengo tickets, Marco. No tengo eso. Son de ricos. Tengo algún single. No tengo nada. No tengo nada. No puedo sanear. Chao. A ver, puta. Compra tickets. Oh. Compra esto. Escanor, soy... ¡Uy! ¡Oh! No pasa nada, no pasa nada. Es la siguiente. Es la siguiente. Nos quedan solo tres, eh. ¡Canor, sol, cerdo, sol, sol! Es de noche, tío. Creo que pase. No me va a salir nada más, ¿verdad? No me va a salir Jormund elegido el ciervo para nada. Me ha hecho un... ¿Por qué sigue jugando este juego? Porque no hay ninguno mejor, tío. ¿A qué juego? Y tan malo, pocha. Estaba como así, ¿no? La tenía entre las piernas. Estaba... Estaba haciéndose cochinadas el meriobas, eh. Bueno, último multi de hoy. Tristemente. ¡Ah! Tiene la mano pocha, eh. Tiene una buena experiencia, maravillosa. He sacado como siempre. Es que lo dije. Es que me cago en la puta. Me van a enterrecer o igual. Quiero una unidad de personaje. Quiero una unidad. Y me van a salir todas las unidades de personaje menos esa. ¡Todas! ¡Dame, coño! ¿Cómo se sube el personaje con la monedita esta? Que me subo a la Argus. Toma, para ti. ¿Cómo que al 90? ¿Pero cómo sois tan pedazo de rapas? ¡Joder, puta! Anda que lo suben al 100, eh. ¡Jos de perra! ¡Jos de perra! ¡Jos de perra! He dado positivo. Tampoco te ha salido la merlín nueva. Ah, sí. La verdad es que es bastante positivo, sí. Es algo que... Que me está... Que estoy, vamos. Dando gracias al cielo. Estoy dando gracias al cielo porque no me ha salido también la merlín nueva, la verdad. Estoy dando gracias al cielo. Pues nada. Hasta aquí los summons. Tristemente, no ha salido lo que necesito. Esperad lo que hay. Esperemos que salga, ¿no? Durante la celebración. Iremos viendo. Nada, muchas gracias por ver el video. Espero que os haya gustado. Que os hayáis reído por lo menos un ratito. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!